¿Quién fue el latino que detuvo al atacante del bar gay en Colorado? El pasado 19 de noviembre, Anderson Lee Aldrich, de 22 años, sacó un arma y disparó a varias personas en un bar de la comunidad LGBTQ+, en Colorado, llamado Club Q. El incidente dejó a 5 personas muertas y 25 heridas, incluyendo a la esposa y a la hija de Richard Fierro, un veterano latino de 45 años. No sé exactamente qué hice, solo entré en modo de combate. Solo sabía que tenía que matar a este tipo antes de que nos matara a nosotros, dijo Fierro en una entrevista para The New York Times. Fierro fue oficial del ejército de Estados Unidos en Irak y Afganistán y ese día se encontraba viendo un show de drag queens con su hija Casey, su esposa Jessica y unos amigos. De pronto, cuando oyó los disparos, activó sus habilidades de entrenamiento militar. Primero se agachó para evitar los tiros y luego, al observar el chaleco antibalas del tirador, se dirigió hacia él, lo agarró del chaleco y lo tumbó para inmovilizarlo, mientras la multitud intentaba escapar desesperadamente del bar. Mientras Aldrich estaba inmovilizado, gracias a los puños de Fierro y las patadas de otro cliente del lugar, el veterano agarró el arma y la utilizó para golpearlo en repetidas ocasiones. En medio del forcejeo, Fierro resultó herido en las manos, rodillas y tobillos y estaba cubierto de sangre, según narró su esposa Jessica. Este lunes, el alcalde de Colorado Springs y las autoridades locales y estatales destacaron las acciones de Latino al impedir una masacre aún mayor. «Nunca me he encontrado con una persona que hubiera realizado acciones tan heroicas y que fuera tan humilde al respecto», dijo el jefe de policía de Colorado Springs, Adrián Vázquez, a un periodista de Univisión. El veterano está siendo atendido ante la posibilidad de que el incidente desate un episodio de estrés postraumático, informó su esposa. Fierro fue miembro del ejército de Estados Unidos hasta 2013, cuando se retiró con el rango de mayor y con varias condecoraciones. Por su parte, Aldrich está acusado ahora de cinco homicidios, delitos asociados por los heridos y crímenes de odio por el ataque a la comunidad LGBTQ.